Bienvenidos a un breve boletín informativo de Terraza de Noticias. Brita Félix les informa. El Senado convirtió en ley al aprobar en única lectura el proyecto de los actos del Estado Civil que tiene como fin regir las actuaciones y efectos del Sistema Nacional de Registro del Estado Civil y los requerimientos para la obtención de los servicios ciudadanos relativos al Estado Civil. En otro tema denuncian a un juez federal argentino por presunto golpe en Brasil. Los detalles de estas y otras informaciones en la emisión nocturna a las 10. Acompáñenos.